Aquí mire nada más para decirle tres cosas, tres cosas de las que está pasando aquí en el reclusorio de Catepec, donde el director Bertín, con el comandante Mario, el señor Lázaro y toda la gente del Michoacano que todavía sigue teniendo el control del penal, andan pagándole a la gente del director, él recibiendo sobornos, recibiendo dinero de gente proveniente de ellos, de Lázaro y su gente, para trasladar a internos, a internos que no tienen nada que ver con su medio en el que ellos se desenvuelven de vender droga, de traficar, de tener el control y renteado a todo el penal. Ellos son los que indican y organizan y le dicen al director lo que tiene que hacer y cuando el director da las órdenes y todo, ellos se encargan de pagarle cierta cantidad por cada interno aquí para mandarlo a centros federales o a diversos reclusorios, lo cual de ello, como tenemos una muestra que apenas días antes giró una orden a las áreas técnicas de criminología, psicología y trabajo social para que encuadren a esas personas que aparecen en ese listado que les estorba a los del almacén, al Bofes, al Lázaro y a toda su gente. Todo esto indicado con el que le apodan el michoacano llamado Abel, que han salido varias noticias de él como ustedes ya lo han sabido. Entonces, mire, aquí le vamos a decir claramente la verdad de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir más atropellos a la pobre gente. La rentean, los extorsionan para que pasen su poca comida que por ley y que por regla pueden ingresar al penal, pero ellos le piden una cantidad. El comandante Mario es el que da la orden a los custodios para cobrar por cada cosa que pasan ciertas cantidades. Por ejemplo, para pasar una bolsita de dulces, 100 pesos. Para pasar este, un kilo de tortillas, 30 pesos. Para pasar un kilo de carnitas, 200 pesos. Es un ejemplo y vengo diciendo, les puedo decirles todos los precios y características de esto. Ya que nosotros entramos al penal y eso es lo que nos extorsiona. Nuestros internos están dentro y como son de zonas marginadas, me los tratan de la fregada. Es gente que si no tiene dinero y no paga los cantones semanalmente y no le pagan al director ni a los jefes de grupo la lista. Entonces, ahí se viene lo feo. Han matado gente porque se han puesto al brinco. Los han matado al mencionado Sid, al mencionado Niño Mix. Los ha matado la misma policía para que no hablen acerca de esto. Por favor, le decimos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que ayude y ponga pronta respuesta a ese director que está haciendo tan mal las cosas. A la dirección general de Toluca, encargada de los reclusorios, que no se sigan prestando a lo que el licenciado Bertín dice. Porque es pura mentira. El día de ayer anduvos metiendo gente a todos lados porque van a hacer un motín. Es lo que quieren cuadrar. Es a la gente para que pueda trasladarlos y cobrar su dinero que el almacén le da. Al diablo con el almacén destruyan ese llamado y dicho almacén. Con eso se acabará todo el lío aquí en Ecatepec. Nos evitaremos de motines, de riñas y de tantas situaciones que se vienen dando gracias a que el director Bertín les ha dado el poder. Así como a los encargados de iniciados y del 8. La cárcel ya no es del gobierno, sino es del director y de la mafia ajena que viene viniéndose haciendo en este lugar. Gente proveniente de la calle que no se encuentra en este penal, que le da indicaciones y lo asustan y lo amedrentan con que le van a matar al director. Y por eso hace lo que ellos piden. Y prefiere recurrir a ellos que a la mismísima autoridad que es el gobernador Alfredo del Mazo para decirle que esta gente lo ha estado amedrentando el michoacano con su gente y el goma allá afuera. Entonces, esto es lo que queremos transmitir al gobierno federal para que nos ayude. Y por favor ponga pronta respuesta a esta situación. Situación que ya no aguantamos nosotros como visitas y nuestros internos como internos. Y esto es malo para todo el gobierno, porque en vez de dar una cara buena, da una cara mala. Imagine que hagamos una fecha buena y saquemos un diálogo con el gobernador Manuel López Obrador y le presentemos tantas anomalías que se vienen viviendo aquí. Ni a ustedes, gobierno de Toluca, de la dirección general, les conviene, ni mucho menos que nosotros abramos la boca y que nos levantemos en armas para ayudar a esa gente. Atentamente, gentes unidas de aquí, del pueblo de Catepec.